¡No! ¡No me queda donde ir! ¡Skibbidi! 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 ¡No! ¡Por favor! ¡No me lastimen! ¡Espera! ¡Skibbidi! 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 ¡Wow! ¿Se desagüaron solos? ¿Cómo pasó eso? ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Qué rayos fue eso! ¡Hola! ¿Estás bien? Me disculpo, no te había visto allí. Pero creo que estás muy contento de que la encontré, ¿verdad? Sí. No sé qué hubiese pasado si no hubieses aparecido con ese speaker que tenías. No quiero imaginarme lo que me hubiese hecho ese Skibbidi. Realmente te debo una. No te preocupes, chico. Sé que tú, en la posición que estaba, hubieses hecho lo mismo. Y quién sabe. Tal vez lo hagas alguna vez por mí. ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¿Qué está pasándome? ¡Ah! ¡Qué rayos! ¡Tus orejas! ¡Ya no están! ¿No están? ¿Qué significa que no están? ¡Aaah! ¿A dónde se fueron mis orejas? ¿Y por qué se volvió gris mi piel? ¿Qué está pasándome? No estoy seguro, pero creo que tiene que ver con mi speaker aquí. Porque, verás, estamos trabajando en un experimento contra los Skibbidi. Mis científicos han descubierto que una específica serie de notas musicales, reproducidas en el orden específico, vuelve loco completamente a los Skibbidi. Entonces, ¿esa arma es como una canción? ¿Sabes qué? Creo que la puedo escuchar. Está... está en mi cabeza. Es como si estuviera atrapada ahí dentro. Eso no me gusta. Mejor te llevo a un laboratorio ahora mismo. Espero que uno de nuestros doctores te pueda ayudar. ¿Y qué pasa si no pueden? Bueno, tal vez signifique que te quedarás así para siempre. ¿Qué? No nos preocupemos por eso ahora. No tenemos tiempo que perder. Vamos a sacarte de aquí mientras podemos. ¿Y estás seguro que esta es la única forma de llegar a tu laboratorio? Esta parte de la ciudad está infestada de Skibbidis. Sí, estoy seguro. Mira, no te preocupes por los Skibbidis, ¿sí? Tengo mucha experiencia luchando con esos Toilets causa problemas. Y la verdad es que nada puede causarme. ¡Ah! 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 ¡Tienes que ayudarme, chico! ¡Quítame esta cosa de encima! Pero... pero tú dijiste que... ¡Olvídate de lo que dije! ¡Esta cosa va a comerme! ¡Ay, Dios, oh, Dios, oh, Dios! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! 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 Mi cabeza es tan dura como una roca. ¡Vamos, chico! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gracias, chico! ¡Buen trabajo! Usaste bien la cabeza. Ah, no lo menciones. Ya te devolví el favor de salvarme, ¿sí? Sí, creo que sí, pero no fanfarrones. Vamos. Tenemos que seguir. ¡Ah! ¡Ah! Antes de que sea muy tarde para mí. ¡Demonios! ¿Qué rayos están haciendo aquí ellos? Esta cuadra usualmente está vacía. Bueno, ¿cuál es el plan ahora? ¿Hay otro camino al laboratorio? Ah, no lo sé. Ah, no esperaba esto. Dame un minuto para pensar. ¡Ah! Adelante, Skibiddy. Este es su oficial superior al mando. ¿Cómo están las cosas por esa parte de la ciudad? Nada que reportar, señor. No hemos visto ningún cámara por aquí. Eso me gusta oír. Sigan con el buen trabajo, Skibidys. Ah, ¿qué pasa? ¡Mi cara! Oh, no. La transformación es casi completa. Tienen que revisarte. Rápido. La transformación es casi completa. Tienen que revisarte. Rápido. ¡Wow! Eso... Eso no justo como yo. ¿Cómo hiciste eso? Yo... Yo no lo sé. ¡Adelante, Skibiddy! Pero puede que tenga el plan perfecto para entrar a ese laboratorio. ¡Emergencia, emergencia! ¡Adelante, Skibiddy! Pero... ¿Qué ocurre? ¿Qué están haciendo ustedes tres en esa parte de la ciudad? Bueno, señor... Este... ¿Usted dijo...? ¡Regresen a la base ya! ¡Estamos bajo ataque! ¿Ataque? ¡Sí! ¡Ahora muévanse, muévanse, muévanse! ¡Vamos en camino, señor! ¡Deprisa, Skibidys! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Eso estuvo increíble! ¡Felicidades, cabeza de Speaker! ¿Speaker Head? No estoy seguro de que me guste ese nombre. Mejor nos movemos. ¡Vamos! ¿Por qué está tan vacío esto? Normalmente este lugar está repleto de científicos, cámara. Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¡Chico! ¿Estás bien? ¡Chico! Este lugar está repleto de Skibidys. Seguro fue una emboscada. Chico, levántate. ¡Levántate! ¡No puedo con ellos solo! ¡Levántate! ¡Tienes que ayudarme! ¡No! Yo puedo escucharla. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? La música. ¡Puedo escuchar la música! ¿De qué música hablas? ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Puedo escuchar la música! ¡No! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡El tipo es increíble! Rápido, la música está controlándolo todo. Se nos acaba el tiempo. Oye, Jacob, ¿cómo hiciste eso? Acabaste como con 20 skippities tú solo. No lo sé. Solamente seguí el ritmo, creo. Todo es muy borroso, en serio. ¡Duck, resista! ¡Resista, Duck! ¿Dónde estoy? ¿Y qué está pasando? Oh, gracias a Dios, está vivo, doctor. Soy yo, hombre cámara. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué le ocurrió a este lugar? Ah, fue horrible, hombre cámara. Nos emboscaron. Todo pasó tan rápido. Estaba aquí en el laboratorio trabajando en un prototipo de nuestros speakers. Y de pronto nos encontramos bajo ataque. Primero, no sabía qué hacer. Tenía tanto miedo que no podía pensar. Me di cuenta que seguro estaba buscando la canción. Hice todo lo que podía para preservarla. Descargué el archivo, lo encripté y lo guardé en una memoria. Pero esos encuentros horribles me atraparon antes de poder escapar. Traté de conservar la memoria OSB, pero salió de mi mano. ¡No! Destruyeron la canción y cada parte de la computadora con la que se hizo. Perdimos todo en tan solo minutos. No había nada que pudiera hacer. Sin la canción, no tenemos oportunidad contra la nueva oleada de skippities. Y ahora se perdió para siempre. No está perdida. Tengo la canción aquí dentro. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Chico, no lo harás. No quieres ser parte de todo este conflicto. Toma tu antídoto y sal de aquí, antes de que sea demasiado tarde para ti. ¿Y luego qué? ¿Ver cómo estas criaturas toman nuestra ciudad? ¿Ver más de mis amigos morir? No, no lo creo. Si esta canción es tan poderosa como dices que es, entonces quiero que me conectes al speaker más grande que tengas. Chico, pero no es tan fácil. Aunque te podemos conectar a un speaker potente como dices, ¿cómo podemos reunir a todos los skippities para que estén al alcance al mismo tiempo? Déjame eso a mí. Skippities, skippities, skippities. Oigan, skippities, vean esto. Ok, aquí vamos. Ya casi. Oigan, ¿tienen sus audífonos puestos? Listo, señor. Muy bien, chico. Estamos listos para ti. Tráelos ya. ¡Vamos! Amigo, no estaba bromeando. Realmente trajo su atención. Preparen el cable, preparen el cable. ¿Seguro que puedes con esto? Yo creo que sí. Además, es muy tarde para retractarse, ¿sí? Conéctame. Es hora de acabar con esto. Lo hiciste, hombre speaker. Realmente lo hiciste. Lo hicimos. No pude haberlo hecho sin ti. 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 Gracias.